Este solo canto para ti Si tu cerquita me quieres sentir Solo con mis notas te puedo decir Lo que significas para mi Tus ojos yo quiero descifrar Pa' lograr tu cuerpo atravesar Así recorrer con toda libertad Y tu alma poder navegar Te ofrezco todo el corazón Cada palabra de este sol Cada tonada de mi voz Tu risa nunca faltará Mi alma no te fallará Te ofreceré la libertad